¿Qué es la colección permanente visitante? Es importante decir que las salas de reserva de los museos, en contra de lo que pueda parecer, ocupan una superficie mucho mayor que las salas de exhibición, pudiendo llegar a hablar de unos porcentajes que superan incluso el 80%. Las piezas que se encuentran en estas zonas de acceso restringido no son necesariamente las que tienen un menor valor o importancia para la colección. Sí que es verdad que generalmente los museos en sus salas de exposición pretenden o destacan aquellas piezas más representativas o que encajan en el discurso que en cada momento se ha escogido. Pero sí es verdad que son muchas o varias las causas que hacen que algunas piezas estén aquí y no en otros lugares del museo. La principal es la falta de espacio, la imposibilidad de que toda la colección de un museo pueda formar parte de la exposición permanente visitable. Por otro lado, las estructuraciones de los museos, los cambios a lo largo de los años, la modificación de los discursos o incluso, como sucede ahora en el Museo de Pontevedra, la rehabilitación de los edificios hacen necesario que los fondos que antes se encontraban expuestos en ellos tengan una nueva ubicación, que en este caso es las salas de reserva. A ello se añaden las especiales características de algunos fondos que hacen necesarias unas condiciones de conservación muy específicas y muy concretas que imposibilitan su exposición de manera permanente y constante en las salas de exposición. En los últimos años, afortunadamente, las salas de reserva han dejado de ser una especie de desván de casa grande en la que todo estaba entremezclado para convertirse en espacios perfectamente estructurados y organizados en los que se busca la máxima optimización del espacio pero garantizando por encima de todo la conservación de las piezas que en ellas se encuentran. Es un trabajo que nunca termina, un trabajo de conservadores y restauradores que constantemente están buscando las mejores soluciones para que las piezas se preserven y continúen en las mejores condiciones, en el mejor estado, para que lleguen a las generaciones futuras. Hoy, como muestra de una parte de los fondos que se encuentran en las reservas del Museo de Pontevedra, quiero enseñaros una parte de la colección textil, de indumentaria y también de algunos complementos de la moda. Como podéis comprobar, los objetos que aquí se guardan se encuentran en las mejores condiciones. Algunos llaman a los almacenes el lugar de los invisibles. Yo prefiero pensar que es un espacio de tránsito en el que los fondos, los objetos de un museo se encuentran en las mejores condiciones, esperando el momento en que se harán visibles y podrán lucir de la mejor manera posible.